hola hola amigas bienvenidas a un blog más está bien nublado a ver si se puede ver el vídeo porque luego con estas nubecitas y como que va a llover al parecer va a llover ahora sí traigo mi joy la vez pasada no andaba conmigo pero aquí anda porque ya salió de vacaciones por fin está de vacaciones al amor y eso que entró apenas a la escuela pero como que si ya andaba como ya quiere vacaciones y pues va a tener tres semanas es toda esta semana luego que pase navidad luego la semana entre navidad y año nuevo y luego otra más después de año nuevo se va a tener tres semanitas completas y pues a ver qué hacemos este la verdad ahorita todavía no tenemos así como nada planeado bien 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 pero quiero este quiero salir durante las vacaciones porque luego ya cuando regrese de regrese de vacaciones pues va a ser ver la escuela y hasta que se acabe el año y hasta ahorita están las nuevecitas bien bonitas sabes vamos a ir a la santa fe a comprar este comida para hacer comida más tarde no sé ni qué voy a comprar porque luego a veces digo o se me voy a agarrar esto 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 pero ya cuando estoy allá depende cómo se mire la carne es lo que decido a eso por eso este estaba pensando como en hacer unos tacos tal vez unos tacos de asada y voy a agarrar a ella este pues a ver qué agarro mi amor hermoso si este año está haciendo tanto frío especialmente durante la mañana se pone como mucho hielo afuera arriba del techo y también en el en el piso y luego allí donde donde nosotros este donde está el departamento de nosotros tienen como un leak de los sprinkles de afuera y siempre está mojado toda esa parte de ahí y es y en la mañana esa agua que se queda encharcada porque siempre hay agua charcada porque les digo los fricos no sea como que algo algo este no está funcionando bien de los sprinkles y se queda el agua encharcada y siempre hay agua encharcada y es raro el día solamente que cuando hace mucho mucho calor entonces se alcanza bien a secar pero más ahorita con con la lluvia y con los sprinkles siempre tengo agua ahí y en la mañana tiene hielito después les voy a grabar cuando vaya saliendo este a ver si no se me olvida les voy a grabar para que vean y se pone hielo ahí y pues yo pienso más nos más nos da el frío y luego el departamento nosotros pues está en la mera esquina se me imagino que también por eso hace mucho frío en en ese pero usamos calentones ahorita estamos usando dos a rato que regrese de a la casa se los voy a enseñar este compramos dos calentones de los que giran y eso es lo que estamos usando porque si lo pongo arriba en el cuarto como que se calienta allá pero en la abajo abajo en la sala este está bien frío y por eso mejor este pongo uno arriba y uno abajo ese carro está bonito lo visto amor el amor estaba mirando el celular miralo hasta allá como como verde o este o verde o yellow entre esos dos colores si aquí este es la normain o saben que este el año pasado el año pasado que hicimos o saben que el año pasado en estos tiempos teníamos el virus nos dio el virus justamente cuando cuando fue a thanksgiving y en navidad como que todavía andábamos como como sin ganas de hacer nada y ya cuando pasó que pasó navidad año nuevo nos fuimos a la nieve que raro nosotros y apenas hubiera dado el virus pero en ese momento no lo pensé así simplemente como lo decidimos de un día para otro este dije o voy a llevar al amor a la nieve y este y pues ya saben si ustedes no han visto nuestros blogs de del año pasado ahí también tenemos blogs incluso de la nieve incluso también de cuando nos dio el virus que el amor tuvo lo llevaron a a stanford allá al doctor porque no no estaba teniendo el oxígeno necesario estaba abajo de oxígeno pues no me recuerdo ay no verdad ya no voy a hablar nada de eso ya después nada más fuimos allá y por ahí tengo unos videos no muchos nada más es uno corto que estaba que estábamos allá y ya después como les estaba diciendo no sé cómo se dieron las cosas que el como el 6 de enero algo así fue cuando fuimos a a la nieve para allá para para las montañas pues y allá estuvimos cuatro días y bien raros nosotros que nos había dado nos había dado el virus y de todas maneras como si fuimos pero ya para entonces ya estábamos bien ya el amor no tosía para nada pues yo tampoco porque a mí también se me dio me andaba estuve como no me quería levantar para nada y este menos comer no estaba comiendo el amor sí comía porque tú no comiste tanto tú no más tú no más comes como bien poquitito como unas morgadas y luego ya no quieres sí 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 me acuerdo que no lo que pasa que cuando comía se me venía mucho la tos y como prefería que no me gusta estar tosiendo porque se siente bien feo yo me tomaba los los licuaditos esos que son para los adultos para cuando los adultos ya no comen que ya están bien viejitos pues ¿cómo se llaman? Ensure este y eso es lo que este lo que yo tomaba me tomaba uno o dos al día y poquitita comida ¿saben? lo que sí se me antojó como así como bien fuerte fueron las lentejas no sé por qué diciendo que a mí casi no me gustan las lentejas pero en esa vez se me antojaban tanto las lentejas pero de todas maneras no las hice ¿no te gustan las lentejas? sí, al amor no le gustan las lentejas sí, a mí tampoco no me gustan así como tanto, tanto pero sí me las como como de vez en cuando porque son buenas tienen muchas sí, a mí también no me gustan tanto pero a veces se me da como poquito ajá, poquito como unas cucharaditas sí, y este y este año no sé si vaya a venir mi hermano no me ha dicho nada es que este canijo nunca dice nada él solamente ya cuando está aquí es que ya me dice oye, llegué pero no, nunca nunca dice nada también así yo también quería ir para allá para Nuevo México a ver si se dan las cosas si no es ahorita Navidad porque no sé cómo estarán las carreteras también es que luego cae mucha nieve y a mí se me da miedo manejar en carreteras con nieve porque se ponen muy resbaladizas y más que nada oíren acá a la mano izquierda está el rodeo es donde hacen todos los eventos y aquí está la Santa Fe pues sí aquí voy a ir voy a comprar unas cositas y ya al ratito les muestro en la casa lo que compré y este porque las quiero agarrar rapidito ya es tarde ya en un ratito se va a oscurecer se está oscureciendo a las 5 de la tarde bien bien este a mí se me hace muy corta es el cambio de horario se me hace bien corto el tiempo ya que tengo en la tarde ya no tengo mucho tiempo se voy a ir a agarrar las cosas rapidito rapidito y ahorita voy a regresar para irnos a la casa y ya cocinar ahí les enseño lo que voy a cocinar ahorita en un ratito este bueno pues cuídense nos vemos en un otro video gracias bye bye